Allá por el 17 de marzo, aquí en este programa como es habitual, dábamos la primicia de que Hernán La Tota Medina, en ese momento, en ese instante, información desde Córdoba, era el nuevo estratega del Motagua. Y no nos equivocamos, pero sí me equivoqué yo, sí reconozco, me equivoqué yo. La verdad que no le tenía fe, pensé que iba a ser un fracaso, porque su primera experiencia en el extranjero, venía de dirigir torneos regionales, Racing de Córdoba, no había sido campeón, sí había tenido un buen torneo, había dejado de lado a su asistente, Chiquito Bocio, las sensaciones que me daban no eran las ideales. Por eso dije, va directo al fracaso Motagua. De hecho, había puesto un chongo por ahí que los muchachos seguramente en un momento me lo van a recordar. ¿Por qué esto es así? Esto es fútbol, no pasa nada. Y reconozco que me he equivocado, porque Motagua juega bien. Motagua, su entrenador, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Estos jugadores, estos mismos jugadores que estuvieron por mucho tiempo con Diego Vázquez, que ganaron títulos con Diego Vázquez, también se adaptaron, también se adaptaron a nuevas ideas. Y en esto tiene mucho que ver, lógicamente, su entrenador. Porque si hay un equipo que es solidario, fiel y cree en el entrenador, seguramente el discurso va a llegar más fácil a los jugadores. Por eso es que hoy Motagua está casi con pie y medio para poder celebrar un título más. Y todo esto, repito, no sé quién lo habrá recomendado. La verdad que hay que felicitarlo el que lo recomendó, porque metió un pleno. Y que junto a su cuerpo técnico, junto a los jugadores, han hecho de este Motagua un equipo que juega bien, que por sobre todas las cosas entiende lo que es el fútbol, sabe cuándo tiene que presionar, sabe cuándo tiene que retroceder, sabe cuándo tiene que meter, y sabe cuándo tiene que jugar. Por eso hoy Motagua, repito, el día de ayer dio muestras de un equipo muy, pero muy sólido. ¡Bala que me tiren! Me aguanto todo, Kike. Porque te veo ahí con el cuchillo entre los dientes para decirme, mete el chongo, mete el chongo. ¿Y el chongo ahora qué vas a hacer con el chongo? ¿Cómo andás? Te iba a dar un fuerte aplauso. Reconozco. Reconocer, es de sabio, es rectificar. Eso es importante, ya eso es bueno. Y sabemos de que yo sé que no lo hacían con mala leche, fue tu presentimiento, ¿verdad? Había que dejarlo trabajar al hombre, ahí están. Y creo que sí hiciste algo, y muchos me van a decir ahorita, pero sí quiero aprovechar el momento. Lo que quisiste decir, ya sé por dónde vas, que es que los jugadores, no es que le entendieron, se forzaron, no solamente por ellos, porque iban a ganar, porque los miraban de menos a Motagua. Los miraban de menos a Motagua. Este Motagua no iba a ganar absolutamente nada en ese momento. Pero los jugadores afianzaron, no solamente ellos, vuelvo y repito, sino que le dieron el visto bueno al entrenador, cosa que no pasó en Olimpia, ¿verdad? Con jugadores supuestamente más grandes, con más títulos, lo que quieran, pero este Motagua sí le entendió el trámite a lo que es la Tota Medina, y bueno, le he venido diciendo desde la semana pasada, este Motagua es sólido en defensa, y ustedes me decían en la radio, no, pero España es sólido en ataque. Bueno, ahí está esta situación que vamos a ir dilucidando en esta hora del programa. Claro que sí, tenemos todas las incidencias, tenemos también declaraciones, un buen programa, como es una costumbre aquí en Sin Anestesia, rico programa, picante el programa, así que le doy la bienvenida también acá a Denis Ruiz. Que dicho sea paso, ¿tenés una academia? Sí, sí. ¿Cuál es el número para que la gente se inscriba? Noventa y ocho, treinta y nueve, cincuenta y tres, sesenta y ocho. Ok. Así que, la gente que quiera jugar fútbol desde los cinco años hasta los catorce. Ok. Cortado, ¿cómo andas? Bien. Todo bien, Carlitos, la verdad que estuvimos en el estadio el día de ayer, disfrutando de ese partido, me pareció un partido lindo, España tampoco se vino a meter atrás, Motagua preciso, muy ordenado, como lo acaba de mencionar Kike, en defensa también muy sólido, y bueno, felicitar, ¿verdad? Porque aunque muchos ya le ponían el chongo, le ponían el sarcófago, Motagua el día de ayer ha demostrado que está más vivo que nunca. Así que, felicidad a la gente de Motagua y bueno, vamos a analizar eso con los compañeros. Hablando de academias, acá hay otro que también tiene una academia. Somos rivales, somos rivales. No, no. Somos rivales. Cuídense porque entró poco bien la mía. Rivalidad no, rivalidad no. No, somos ahí para todos. Cada quien genera, bien, bien, verle la cara de alegría y satisfacción al mango después de tanta, te dejo para el último. Mutilaciones de tristeza, de controversia. Hoy lo veo, joven. Yo, ayer vi el partido, también yo creo que hay que hablar, hay que ahondar mucho en el tema. Yo creo que todavía tiene mérito Diego Bas en algunas cosas, pero evidentemente se mira la mano, se mira la confianza, se mira la certeza. Un partido atractivo, un partido vistoso de ambos lados, pero que en los momentos claves, Motagua fue contundente y le deja una losa definitivamente muy, pero muy pesada para el partido de vuelta. Hoy sí, Marvin el mango Enrique. Todavía falta, Carlos. Del sindicato. Todavía te falta, te falta la frase. Vaya. Te falta, te falta la frase. No estás conforme con las disculpas. No, no, él está reconociendo como estaba, está jugando bien, está reconociendo. Y que me equivoqué. Pero no está reconociendo, no está reconociendo, y te lo dije el programa pasado. Pediría una disculpa a toda esa gente del motor, Motagua. Pediría una disculpa pública. Directo ahí a la cámara. Allí. Señor, del Motagua, discúlpenme porque yo los tenía muertos. ¿Qué pide? Disculpas. Disculpenme. No me, no me vengas, no me vengas. Disculpas lo que saquearon el seguro. No me vengas con cuentos. Déjame. Déjame. Disculpa lo que se echaron en el país. Esto es fútbol. Déjame hablar. Si vos no te la jugás, ¿qué crees? ¿Alguna vez puedo perder? Déjame hablar. Déjalo que hable. Tiene derecho. Tiene derecho. El programa es de Manco Enrique y Quique Merida. Lo veo rejuvenecido. ¿Qué te estoy diciendo? Un toque de rejuvenil. Uno reconoce, uno reconoce y tiene que reconocer cuando se equivoca y dice, yo tenía este equipo muerto, yo no le daba ninguna posibilidad de que hoy estuviera con un pie y medio. Le puse un chongo. No, ahí está. Lástima que Fabricio también es... Está confabulado. Ahí hubiera puesto ese chongo Fabricio para abrir eso. Estoy de acuerdo. ¿No te ajusta que se haya dicho? Hoy tenía. ¿No te ajusta que haya dicho me equivoqué? No. ¿Qué querés? ¿Qué Mago te quería? Ah, bueno. Te quería haber puesto con la comisión. ¿Cómo era? Pida disculpa, señor. ¿En qué época era? Es más caballeroso. Es más caballeroso. Te repito, no. No le robé a nadie, no maté a nadie. Me equivoqué. Es más que vos te llenás la boca diciendo que sos uno de los caballeros de fútbol. Reconocer, decirle, señores, discúlpenme. Ya está. Discúlpenme. ¿Qué te estoy diciendo? Disculpe. No, discúlpenme. Este equipo estaba muerto. ¿Cómo se llama eso? La guillotina. La guillotina de la época. Sí, claro. Yo que... La guillotina de la edad media. Es que ahí está. Yo que Mago le diría a Carlos que lo haga más seguido porque eso le dio fuerza al... Pero estás en la guillotina. Y se puso prácticamente a levantar la cosa. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien qué. Creo. No, ya está. Ya está. ¿Qué querés? Me parece también... Yo, si me pedí porcentaje 80-20, campeón Montagua. Ahora, si hay un equipo acá, en Honduras, que tiene la capacidad de hacer tres goles por su forma de jugar y por el entrenador que tiene, que o me como tres o me como seis, creo que también es el España de Héctor Vargas. Repito. Si vamos a pedir porcentaje 80-20, campeón Montagua. Pero si hay un equipo de ese 20% que puede hacer tres goles... ¿Puede Montagua? No, no. A cualquiera. Si está inspirado... A mí me gustó... No le hizo uno. ¿A qué? A mí me gustó España ayer, ¿eh? Claro que sí. Por eso digo... El fútbol es de momentos, y yo coincido con lo que dijo Mango al inicio, todavía no se ha terminado. Si bien es cierto, el resultado parece lapidario, pero la realidad del juego es que Montagua aprovechó coyunturas, espacios definidos, más allá de que propuso un juego ofensivo, pero una tarde brillante de Ángel Tejeda, me parece que fue determinante lo que él propuso. Pero ahora, ahora hay que saber que difícilmente se repite en estos contextos. Va a haber un estadio olímpico, un estadio morazán a reventar. Muy probablemente nadie de Montagua por el incidente que se suscitó a la entrada de Tegucidad para la altura de Zambrano, donde pasó incidentes que definitivamente vamos a hablar, pero yo creo que todavía la clamonea está en el aire. No va a ser fácil para el España, pero coincido con Carlos, creo que le puede hacer una tarde dura a Montagua. Un buen punto es el que has tocado, Alex, porque ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde debe jugar el España? ¿En el morazán o en el olímpico? Parece que el partido está para el olímpico. Está para el olímpico, pero se podría cambiar. Hay una congregación, me parece. Hay una... ¿Cuándo es la congregación? Hay una reunión. El sábado. El sábado y domingo, ¿verdad? Porque si yo fuera dirigente de España, apelaría a jugar en el morazán. Bueno, ahora, ahora. Sí, sí, ahora. Ahora buscando lo económico. Por eso te digo, ahora, por el tema de la cercanía y la presión, pero si ya está ese evento. Más bien en Real España puede apelar al sentimiento, al aficionado de corazón, motivarlo para que los acompañe, porque si bien es cierto es una faena complicada, pero un olímpico... Bueno, ya Vargas lo dijo. Vargas ya mandó el primer mensaje. El que no crea, el que no vaya. El que no crea, ni a remontada, que no vaya al estadio. O sea, eso es un mensaje. Pero bien, vamos entonces de inmediato con las incidencias, con lo que ocurrió el día domingo. Repito, a mí me encantó el partido, porque fue un gran partido, porque los dos jugaron. Correcto. Los dos jugaron. Correcto. Uno fue mucho más efectivo. Muy rápido el partido también, por el tema de la caña. Para mí, la diferencia no es tal de los tres goles. Más allá que Motagua tuvo con Jesse Moncada una clarísima, yo creo que la realidad del fútbol que presentaron los dos equipos, yo siempre critiqué, por ejemplo, a Motagua, esa cuando el Olimpia, que metió el gol a los tres minutos y metió el bus. Hoy Motagua metió el gol y siguió proponiendo. Eso lo felicito y lo alabo, porque es una propuesta de un equipo grande, pero creo que la realidad del 3 a 0 no enmarca lo que generó el partido por los dos equipos.